Selena, este fin de semana hubo un cruce en un programa de televisión, pero te dejo a vos que presentes este informe. Bueno, el cruce que hubo entre Fernanda Callejón y Jimena Capristo en corte y confección. Por los comentarios que tuvo la ex gran hermano sobre que Callejón le chupaba las medias a Benito y a Cita. Y que por fin había logrado que Cita la da vista para un evento de homenaje que tuvo la vedette. Sí, se dijeron cosas como, se tiraron indirectas como que sos grasa, que el aceite. Bueno, claro, que decía que supuestamente Callejón le había dicho a Jimena que Cita no la quería vestir porque decía que ella era una persona grasa. Ahora, Selena, hay gente que comenta por ahí de que les da la sensación de que este cruce entre ellas dos fue todo ficticio. ¿Armado? ¿Vos pensás eso? Para mí sí. ¿Ah, sí? ¿Vos crees que lo crean? Sí, chicas. No sé, yo no sé quién mira ahora corte y confección, pero para mí lo hicieron para ver si levantaban un poco el rating. Yo no lo miro porque ese programa no lo mira nadie. No, aparte se notaba que era malo la pelea. No, 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 yo no la creí. Y como parte yo no sé coser ni un botón. Aparte, claro, aparte la pelea era vacía. O sea, se pelearon por grasa. Era algo ilógico, no sé. Yo no lo entendí, lo miraba y no lo entendía. Claro. Bueno, yo lo vi, yo lo vi. A mí me pareció, a mí me pareció al contrario, me pareció que había una pica entre las dos. Pero acá todas las opiniones valen y son respetables, obviamente. Lo que pasa es que dice que Callejón no la saluda Jimena, como que por esas cosas también peleaban. Pero no entendí bien. Ahora las dos son de cuchillo en liga, ¿eh? Las dos son bravas, ¿eh? Sí, sí. La verdad que este tipo de discusiones ya está gastada. Es un tema tan visto ya. Pero Norma, escúchame. Pero el programa Corte y Confección, famosos, comenzó bien, tranquilo, todo lindo, todo divino y no tuvo rating. Y ahora tampoco, ¿eh? No, bueno, pero quizás le está... O sea, acordemos que a la gente, al público argentino, le da morbito el cruce, un poco la peleita, las caras que pone uno o el otro. Claro, que no hay que esperar en todos los regalos, no es creíble. Bueno, pero también puede suceder de que... Vos viste que a veces en un programa o en un grupo de gente que hace televisión, por ahí hay alguien que está muy susceptible y se enoja de verdad. Bueno, cuando sale natural, llama la atención, pero cuando no es natural, se hace y sabe que es armado. La gente es tonta. O sea, compartís el concepto de Selena. Es que se notaba, en Jimena se notaba mucho que estaba sobreactuada. Y aparte, cuando se hace varias veces lo mismo, como pasó con la caída de... Sin que sea pelea, con la caída de Ricky Maravilla, la primera vez en el programa de Mirta, en Almorzando con Mirta Legrán, la primera vez tuvo mucho éxito porque fue real. Ricky se cayó en serio. Después, cuando empezó a tirarse en todos los programas, que aparte, para que quede creíble, tiene que saber mucho como Nazareno Motora, por ejemplo, que le siento y se cae maravilloso porque lo estudió. Además, Ricky por cámara hizo de todo. En este programa, él comentó que la piña, el golpe que le dio a Pablo Cabaleiro, el mago sin dientes, él dijo que eso fue un acting.